Dedicado a dos amigos sabaleros, Carlitos Salias y Juan Pérez. Radiografía de un equipo que juega al fútbol. Colón sin las carabelas llegó al puerto de San Juan, tras la América más deseada, el campeonato. En Santa Fe hay una pandemia llamada Colón y un virus 21 totalmente inocuo, pero lleno de fútbol, llamado Colón. Los estilos protegen ideas y desafían sistemas. Don Vinguez ya tiene estatua propia y el pulga se recibió de héroe. Si te creaste en un barrio popular con calles de tierra y el mate fue tu comida preferida, la emoción es tu caramelo más jugoso. Más si Luis Miguel, el que no canta, se crió en esos patios con aljibes centenario. Desde lo lúdico a Yorna de Calidad y Potrero a este equipo sabalero. La normalidad se desafía con una gambeta. Colón fue más protagonista que Racing en el campeonato, por lo menos en el juego ofensivo. Colón dolorido por no tener a su mejor jugador en el fondo delgado por una suspensión. Colón, también aquí no quedan dudas que las finales no se discuten y se ganan. Colón es parte de un trabajo muy profundo, aún en sus divisiones inferiores. Pero Domínguez lo identificó con una forma de jugar. Los vínculos entre el cuerpo técnico y jugadores son la sinergia ideal. A Colón nadie le vendió sus ilusiones. Son una realidad llamada campeonato. Un gran equipo no se condiciona por el rival. No es lo mismo ganarle a cualquiera que al mejor, en este caso a Racing, que hoy jugó con mucha disciplina gremial. Colón hoy estornudaba y lo sometía al contragolpe. Penoso para Racing, pero Colón identificado con su propio estilo. Fue un equipo efervescente en las zonas sensibles del área. Los tres goles quedaron colgados del pincel de la noche sanjuanina. Hasta los vinos finos gritaron sus goles. Siempre Colón juntó pases para llegar al arco de Racing. Es importante la cabeza del jugador en la parte estratégica. Y hubo dos fundamentales. Piovi jugó de delgado con los cambios de frente. Ferreira tapó lo que es el génesis de Racing en la salida, Domínguez. Y desde ese momento se convirtió en un imperio glotón para destruir a todo Racing. Por momentos Mura fue profundo y la salida como lateral la hizo Ferreira. Ese es un detalle táctico de Domínguez que a veces el intelecto del hincha no ve. Colón fue siempre transparente en la idea de jugar. Siempre dije que Aliendo juega con precisión suiza y ternura de potrero. Bernardis a veces discutido, pero inteligente en su juego y en sus gestos técnicos. Para convertir lo que no es un gol que pueda definir cualquiera. Nunca hay que negar a los de buen pie. Y este aquí me permito una ironía. Dicen que la unión hace la fuerza. Hoy Colón rompe este mito de la unión. Este carnaval futbolístico permitió una milicada de pitana, si se puede decir, reprendiendo a Bernardi. Racing en todo el partido no conoció el área de Burián. Escobar, quiero destacar a este chico, un histórico no tenido muy en cuenta. Hoy jugó un partido extraordinario. Y me detengo en la seriedad oriental del Értora. Un sabio del medio campo. Jugar a uno y dos toques a veces simplifica todo. Y en el fútbol jugar bien es hacerlo todo fácil. Racing padeció el partido. Solo le falta tomar un buen vino sanjuanino. Suelo decir que el fútbol es un juego de ocurrencias. Hoy a Colón se le ocurrió salir campeón. Quedan las formas en el fútbol. Esta es una. Jugar, jugar y jugar. Domínguez los hizo creer en ellos mismos. Y en el juego que él quería intentar jugar. Váyaselo, consiguió. Hay un viejo pensador alemán, Max Schell, que dice que el hombre es más humano cuando juega. Los jugadores de Colón hoy son los más humanos del fútbol argentino. Hay una vieja leyenda que dice que Bianchi tenía el celular de Dios. Bueno, muchachos. Domínguez tiene las llaves del cielo sabalero. Salud, Colón. Viva el fútbol. Viva el fútbol. Viva el fútbol.